¿Cómo puede ser que en los países nórdicos tengamos menos infectados que en otros países? Hoy os voy a explicar lo que estoy viviendo yo aquí en Islandia y el conocimiento que tengo de familia y amigos viviendo en Noruega, Suecia y Finlandia. Voy a empezar hablando, evidentemente, del caso de Islandia, de por qué hay solamente unos 1700 infectados, si no me equivoco, y hay muy pocos muertos. Quizá el número sea poco alarmante en cantidad. Sin embargo, si lo miramos en proporción de población, es incluso más alto que en España. El problema que está pasando aquí en Islandia es que la gente no se lo está tomando en serio para nada. De hecho, la semana pasada me invitaron a una fiesta en la zona donde yo vivo, que es una zona remota, al lado de un glaciar a 160 kilómetros de Reykjavik. Vinieron unos chicos de Reykjavik, unos trabajadores del mismo hotel donde trabajo yo, y me enviaron un vídeo con unos mensajes diciendo que me fuera a la casa a apuntarme a una fiesta. Habían como 12 personas ahí. Ya os comento, gente que no había viajado, gente de Reykjavik que había venido aquí, familia y tal. Y yo, pero bueno, ¿estáis de coña o qué? ¿En serio? Tío, no, no voy a ir. Y insistía, no, pero venga, vente que lo vamos a pasar bien. Y yo, a la Corona Party, ¿no? A la fiesta de la Corona, no voy a ir. Y los tíos insistían, como que no pasaba nada. Y es la verdad, hace una semana y poco, dos personas que estaban confirmadas de coronavirus tenían que estar en cuarentena, ya os digo, no en cuarentena por sospechar de que podían tener coronavirus, sino que se les había confirmado, pues en lugar de estar en casa, en confinamiento, decidieron salir de viaje. Y desde Reykjavik se fueron hasta Soljeman Sondur, en la playa donde hay ese avión que hice el documental, que si no lo habéis visto de por qué hay un avión ahí en Islandia, os lo dejo aquí, pues se fueron hasta ahí. Y bueno, encima había tormenta, que no se recomendaba viajar, pero, o sea, salieron con coronavirus, salieron con un aviso de tormenta de no viajar y se quedaron con el coche y tirarlos en medio de la playa, y bueno, en medio de la playa, en medio de un camino, y tuvieron que ir los servicios de emergencia y la policía a rescatarlos, y ahora pues la policía y los servicios de emergencia de salvación están en cuarentena. Por culpa de estas dos personas, o sea, imaginad, en general hay gente que se lo está tomando en serio, no todo el mundo se lo está tomando a broma, pero en general no se lo están tomando muy en serio, han habido muchísimas, que 6, 7 muertes creo que han habido, son muy pocas, una de ellas, la primera fue un turista que llegó aquí a Islandia y ya estaba infectado, ya estaba muy mal, fue al hospital y al día siguiente murió, entonces no se lo han estado tomando muy en serio porque la cantidad de muertes es muy poca y el número de infectados les parece poco. Eso sí, es muy alto porque están haciendo muchos tests. Tú, si llamas a un hospital en Reykjavik y dices que sospechas que puedes tener el coronavirus, que te encuentras un poco malo, que sospechas que has estado con alguien que lo tiene, te hacen un test. Es el país del mundo que está haciendo más tests y por eso están habiendo tantos casos confirmados, porque están pasando muchas zonas que hacen recuentos y de repente los casos se disparan porque no lo estaban contando bien, porque no se hacen test a gente que se sospecha que se tiene, es decir, el número es muy alto, pero se está mirando mucho por parte del gobierno. Una cosa es las actuaciones que se están haciendo por parte del gobierno y la otra es cómo se lo está tomando la gente a pie de calle. Ya os comento, la gente no se lo está tomando en serio, el gobierno sí, está haciendo muchas pruebas, cada vez las medidas van siendo más drásticas, más duras, seguimos sin estar en este estado de que tenemos que quedarnos en casa, sí que lo recomiendan, que no viajemos y tal, pero es un poco ambiguo porque a la par, pues Islandia vive del turismo y el gobierno no quiere matar a todas estas empresas, es una situación muy complicada y están intentando manejarlo lo mejor que buenamente pueden. Entonces, sí que en porcentaje de población es más alto que, por ejemplo, en España, teniendo drásticamente, o sea, infinitamente menos población que España, unos 337.000 o por ahí estarán, que no os recuerdo muy bien, pero muy pocos comparado con España, sin embargo, en porcentajes muy altos, aunque sean 1.700 o así. Esto es algo personal que creo yo, no está confirmado por estudios, que yo sepa, pero aquí no están habiendo tantas muertes porque la gente mayor, aunque sea mayor, aunque tenga 60 años, siguen en la granja, o 70 años. Yo los veo señores mayores que en España estarían con un bastón en el parque, mirando las palomas, dándoles de comer. Aquí están cuidando las ovejas, están pues labrando el campo, arreglando las máquinas, subiendo arriba y abajo, cargando pesos. Esta generación más nueva, más jóvenes, no, pero la gente mayor, pues están acostumbrados a trabajar mucho y están acostumbrados a una vida muy dura y, aunque sean mayores, continúan trabajando. Yo creo que eso, pues hacen que tengan un sistema inmunitario mucho mayor y tengan la capacidad de, aunque sean mayores, aguantar mejor el virus. Pero ya os digo que esto es una percepción de las cosas que he ido viendo yo en este país, de cómo los mayores continúan trabajando y continúan estando al pie del cañón y creo que como consecuencia de ello, el tiempo, el tener que aguantar muchas cosas, trabajar mucho, yo creo que eso les ha dado un sistema inmunitario mayor, más fuerte y por esto, aunque sean mayores, repito, creo que son capaces de aguantar mejor las enfermedades. Vamos a trasladarnos a Noruega, Finlandia. Vamos a meterlo en un bloque porque los dos están bastante a la par, la manera que lo están tratando. Están habiendo muy pocos casos también y esto ya, pues podemos englobarlo incluso a Suecia e Islandia porque es muy difícil que se propague el virus por la poca densidad de población que hay en un país muy extenso. Por ejemplo, Finlandia, si no lo recuerdo mal, tiene más o menos la misma cantidad de gente viviendo ahí que Cataluña, un poquito menos, como unos 6 millones, Cataluña tendrá 7 millones y pico. Entonces, imaginad que la gente de Cataluña viviera separada por toda España. ¿Eso qué diría? Pues que 7 millones de personas, pongamos números así por encima, ¿vale? Estuvieran viviendo muy separadas entre ellas, tendrían unos núcleos, de ciudades importantes. En Finlandia, pues es Helsinki, con un millón y medio más o menos de población y alrededores. Pero luego queda un país tan grande, casi como España, o por ahí andará, que tiene unos 5 millones, 4 millones viviendo, pues ya os digo, como muy separados, ciudades muy separadas. Entonces es muy difícil que el virus realmente se propague a través de esas distancias. Pasa lo mismo en Noruega y en Suecia. Es muy difícil que pase este virus de núcleos, como os comento, por la distancia. Al igual que aquí en Islandia, un tercio de la población, o dos tercios, perdona, vive en Reykjavik. El otro tercio que queda vive en Islandia. Entonces es muy difícil que se propague por este distanciamiento que tienen. Luego, hay que sumarle el distanciamiento social como cultura que tienen. A diferencia de nosotros, pues no es una cultura que se abrace, que se bese, que se toque, que se vuelva a abrazar, que se dé un golpecito, un broja, no. Estas cosas no lo hacen. Al igual que hacemos los hoyos, ya os he comentado algunos vídeos de cómo son en Finlandia, que te darán la mano como mucho. Si te conocen y hay acercamiento, pues si no, va a ser un hola, distancia y vamos a respetarnos. Incluso, pues en tres años seguidos que estuve viviendo en el mismo edificio, en Helsinki, pues un edificio de unas ocho plantas, los vecinos no me decían buenos días, ¿cómo estás? No, como mucho un buenos días. Así muy suave, ¿no? Y sin mirarme, mirando al suelo. Buenos días. Eso fue lo más. No tienen esta interacción, este acercamiento que tenemos nosotros y esto hace que, como os comento, pues ya tienen un distanciamiento social, una interacción diferente entre ellos, que ellos lo vean normal, es su cultura, es su educación y ellos creen que está bien y es simplemente algo diferente. No quiere decir que esté bien ni mal. Así que al principio, cuando fui a Finlandia, pues para mí era de mala educación. Luego entendí que para ellos era de buena educación porque ellos tienen otra cultura. Es una cosa que habló más en profundidad en el libro de no tener nada, en el libro de la libertad, de no tener nada que publique. Entonces, este tipo de distanciamiento social que ya existe en la cultura también evita que el virus se propague más. Además, son culturas que por el tema de tiempo, frío, oscuridad, pues no suelen salir mucho a la calle. Tienen una vida más de interiores. Incluso Helsinki, en el vídeo que os hice de curiosidades sobre Finlandia, pues os lo conté, que está agujereada por debajo y tú puedes ir por el centro de un centro, un shopping mall, un centro de ventas, un centro de ventas. Se me van las palabras. ¡Ostras! ¡Centro comercial! Se me van las palabras. Centro comercial. Podéis pasar de Campi, un centro comercial, a Forum, otro centro comercial que estarán a unos quizá 300, 400 metros de distancia por debajo, por unos túneles. Y luego puedes ir al metro que estará a otros 400 menos. O sea, como os comento, son pues unos tipos de culturas que hacen cosas en interiores por la oscuridad, el frío, la nieve, el viento, bla, bla, bla. Entonces, pues al no estar tan en la calle, en los bares como tenemos nosotros en España, ¿no? O el estar todo el día afuera, también implica a menos probabilidad de contaminarse con virus y bacterias y otras cosas, evidentemente. En el caso de Suecia es un poco más peculiar. Ahora está un poco la cosa regulín, que quizá cambien las cosas, pero directamente en Suecia dijeron que confiaban en su población, que no pondrían restricciones porque ellos confiaban en que su población tendría cabeza y no tenían que decirles lo que tenían que hacer porque ellos ya lo harían por propia lógica y que sabían lo que tenían que hacer. Sin embargo, ahí los casos han disparado un poco y parece que se descontroló, entonces no es muy seguro, pero quizá cambien las cosas, pero para que veáis el diferente enfoque que le ponen a una misma crisis diferentes países y diferentes culturas de cómo pueden enfocar las cosas diferentes. Entonces, es un poco esta combinación, ¿no? De distanciamiento social por cultura, una vida más de interior comparado con otros países que son más sociales, más de salir, más de hacer cosas juntos, más de acercarse ya entre amigos, conocidos, familiares. Entonces, estas diferencias básicas, y hay que sumarle la poca densidad de población y la distancia entre núcleos urbanos, que es lo que está evitando que se pueda propagar como en otros sitios que están pasando en el mundo. Aquí en Islandia, como os comento, pues los pocos contagios en otras poblaciones que han pasado han sido porque no lo están controlando como si lo estuvieran haciendo en otros países. Por ejemplo, un grupo de trabajadores que volvieron de Polonia, no eran islandeses, eran polacos, vivían en Patricksjordur, en los fiordos del oeste, pues cuando volvieron, no me acuerdo, salieron las noticias, no sé qué fueron a hacer ahí, pero al volver se volvieron a Patricksjordur y pues ahora, o ahora, esto pasó hace dos o tres semanas, pues de repente tuvieron que poner la ciudad en cuarentena porque ese grupo de trabajadores llevaron el virus ahí, no les hicieron pruebas, no les hicieron hacer cuarentena, ni nada. Es más, conozco una pareja, una chica casada con un islandés, ella es española, que volvieron de España y el islandés tuvo que hacer cuarentena y ella no tuvo que hacerlo. O sea, hacían cosas un poco como para intentar proteger el turismo, para que no tuvieran que hacer cuarentena y tal, y pues como que las cosas empezaron a propagar más. El virus sí que empezó a estar en otras ciudades por gente que venía de Reykjavik, ahora mismo estoy en Stikisholmur y aquí hay gente de Reykjavik que se ha venido a pasar la cuarentena aquí. Casos confirmados, que en lugar de quedarse en casa de Reykjavik dicen, pues me voy a ir a la casa que tengo ahí al lado del mar a pasar la cuarentena. No solamente pasa en Madrid y en Barcelona que se van al campo a sus casas de verano a pasar las cuarentenas, ¿no? Esto pasa en otros sitios como pasa también aquí en Islandia. Entonces, como os comento, aquí comparado con otros países, como habéis visto en Finlandia, en Finlandia tienen un índice por población de casos confirmados muy pequeño. Eso no quiere decir que no hayan más, eso son casos confirmados, ¿eh? Cuidado. Aquí en Islandia pues hay más porque están haciendo más tests y pues, oye, no es que cualquiera que llame te lo van a hacer, eso está un poco mal contado en realidad de gente que ha estado llamando para hacerse el test pero que no tenía ni síntomas ni sospechaba que lo tenía, simplemente se quería hacer el test y les dijeron que no. O sea que están haciendo muchos tests pero sobre todo eso, priorizan a gente que sospeche o gente que pues haya tenido un contacto al igual que tienen esta aplicación que os enseñé por Instagram que me la bajé yo también, el cual pues te vas siguiendo por donde vas y si detecta que has estado cerca de alguien que está confirmado o que es sospechoso de tenerlo pues te avisa y luego pues ya puedes proceder a hacerte el test rápido y tal. Entonces simplemente es esto lo que hay que entender, que estos países hay una distancia entre pueblos, hay una distancia social de comportamiento y hay una distancia y menos densidad de población y estos factores están haciendo que haya menos casos y no solamente eso sino que pues como en el caso de Islandia la gente mayor es más activa, tienen un sistema inmunitario mejor que gente que quizá no tenga un estilo de vida activo y esté acostumbrado a estar afuera y tal, aunque sea mayor. Y bueno, es por eso que están habiendo pocas muertes, están habiendo pues un nivel de contagio bastante razonable y a partir de aquí no sé un poco a ver cómo evolucionan las cosas pero simplemente quería pues explicaros un poco el por qué están pasando estas cosas en el punto de vista de una persona pues que vive por estos lares. Así que nada, vikingos, cuidaos mucho, quedaos en casa y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.